Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de información de Rainbow Six y en este vídeo vamos a tratar los futuros cambios que van a sufrir algunos de los mapas de Rainbow Six a medida que vayan pasando las temporadas y vamos a ver como van a quedar esos mapas. Antes de empezar por supuesto con el tema de los mapas quiero mencionar que publicaron esta pequeña imagen que estáis viendo en la cual nos muestran que a medida que vayan pasando los meses los operadores van a ir costando menos, por supuesto los de DLC. Con lo cual los operadores que por ejemplo salieron al principio como puede ser Valkyria, como puede ser Buck y estos, si han pasado pues como podéis ver en la imagen 36 meses o más costarán 10.000. Es el caso por ejemplo de Valkyria, como hemos dicho de Buck. Luego si los operadores han pasado entre 24 y 36 meses desde que salieron costarán 15.000, si han pasado entre 12 y 24 meses costarán 20.000 y si han pasado de 0 a 12 meses costarán 25.000. Esto la verdad es que es un aliciente estupendo para la gente que no quiere comprar el Season Pass y quiere tener todos los personajes. Por supuesto también este dinero se verá reflejado en Rainbow Six Credits, es decir que a medida que pasen también los meses pues costarán menos Rainbow Six Credits como es lógico. Así que nada, quería daros este pequeño apunte y ahora vamos a ver los mapas. Los mapas que van a sufrir cambios van a ser Café, Don't Stop Jetsky, Canal y Zen Park, vale, disculpadme si miro mucho para acá pero es donde tengo la información. Así que bueno, estos van a ser los mapas que van a sufrir los primeros cambios en ese orden. Como podéis estar viendo de fondo tenemos Café, el cual como veis va a sufrir un cambio que va a tener dos pasarelas y como veis la claraboya va a quedar mucho más expuesta. Lo cual pues la verdad va a dar un rol completamente diferente a los atacantes a la hora pues de intentar hacer una plantación de bomba desde claraboya o al intentar dropearse desde ella. También veremos un cambio sustancial en la parte de abajo, una locura, unas escaleras nuevas, la barra de bar cambiada, o sea van a haber muchos cambios. Estos son solo unos pocos, un pequeño avanzo y por supuesto el mapa cambiará mucho más. Sí que es verdad que estéticamente como tal el mapa no varía mucho porque sigue teniendo ese aspecto de café, no es como base de Hereford que por ejemplo lo cambiaron entero. Sigue teniendo como ese aspecto de café pero sí que es verdad que esto que estáis viendo es una alfa con lo cual aún no está del todo diseñado. Tened en cuenta que este mapa no saldrá hasta verano y lo están ahora empezando a hacer con lo cual con tranquilidad chicos porque esto no es el resultado final. Pasamos ahora chicos con el rework de canal, este al cual yo le tengo muchas ganas y como podéis ver es una auténtica locura. Dos pasarelas, muchas ventanas chapadas para que no se pueda hacer spawn peak, la zona de lo que viene es el garaje donde estaba la lancha completamente cambiado. De hecho hay una habitación extra, hay unas escaleras al fondo que se han podido apreciar. El tema de los pasillos también van a cambiar por completo. Vamos a tener otras escaleras más que imagino que darán a la pasarela nueva que conectará con el otro edificio. Ya sabemos que canal necesitaba dos pasarelas más, es decir una pasarela más vaya, para poder tener una rotación diferente y ya veis que el cambio es brutal. Falta mucha decoración porque por lo que hemos mencionado antes el mapa todavía no está hecho, lo están trabajando. Tened en cuenta que este mapa es casi para dentro de más de medio año y bueno tienen ya el avance hecho. Lo cual pues bueno nos permite verlo y ver también todos los cambios que van a pegar. Es una auténtica pasada la verdad, sobre todo el exterior, todas las ventanas ya os digo quitadas para que no se pueda hacer el spawn peak típico que se hacía. Y por supuesto el nuevo pasillo, la nueva pasarela hará que se pueda disparar incluso de pasarela a pasarela, que las rotaciones sean una locura. Tiene pinta de ser un mapa enorme pero vamos yo tengo unas ganas tremendas de ver este mapa en acción. Y vamos con el último rework del cual no tenemos vídeo porque bueno como habíamos dicho en los dos mapas anteriores todavía no se han puesto a trabajar en ello ya que este rework es para finales de año así que todavía no han comenzado con él. Pero bueno como podéis ver están intentando cambiar la zona de la derecha de parque de atracciones ya que se usa muy poco. Es una cosa pues que yo creo que todos nos hemos dado cuenta que prácticamente en el ala de la derecha del mapa no se juega casi nada ¿vale? Y aquí vemos un poco lo que no quieren cambiar y lo que sí, lo que está marcado con las rayas rojas es lo que no quieren cambiar y lo que quieren cambiar sobre todo es el tema de los trenes y las escaleras dobles de la derecha, quieren quitarlas por completo con lo cual veremos, veremos que cosa nos trae Rainbow porque podrían hacer ya os digo un cambio brutal en este mapa, tiene mucho juego y sinceramente yo creo que es un mapa que necesita ya os digo un rework porque a casi nadie le gusta para que atracciones, es un mapa bastante odiado y creo que un cambio brutal, un lavado de cada, ya sea también de iluminación como de escaleras como de habitaciones pues podrían darle bastante juego a este mapa ya que nadie o casi nadie quiere jugarlo. Y hasta aquí chicos el vídeo de información de hoy, dentro de nada tendréis otro vídeo más de información espero que os haya molado muchísimo y nos vemos en un próximo, chao chao. Chau! Chau!